...lugar originales. Bueno, muy bien. Hemos retornado a nuestro lugar habitual. Ah, y acá nos concentramos justo acá. Sí, es más silencio, para que grito menos. Vamos a profundizar en el tema que empezamos la semana pasada, y si saben cuáles estuvieron. Nosotros dijimos que Adama brilló no se llamaba Adama porque venía de la Madre de la Tierra, sino porque Domelio y Ostró, al ser de Rabi Yim, porque tenía capacidades para asemejarse a su creador. O sea, en cierta manera, en nombre de Adama, como Domelio y Ostró, una persona que es hecho de la Tierra, porque tiene capacidades para ascenderse al Shammai mismo, si es una persona moral, es una inyección de autoestima muy grande. Al punto tal que el hombre fue creado al final de la creación, el último día, los últimos instantes del sexto día, al final, después de los mamíferos, para enseñarnos que así como una persona hace una casa, la decora y la deja increíble, y después trae a su invitado y le dice esto, lo hice para vos, ayer preparó el universo, y al final de todo lo trajo al hombre para decirle, esto es para vos. Decirle, eso es muy importante, sos el centro de la creación, y todo lo que yo preparé es para vos. Esto es autoestima pura. O sea, hacernos sentir que somos personas importantes. Vamos a meternos en este tema tan interesante. Vamos a descubrir que el 85% más de la población tiene problemas de baja autoestima. O sea, quiere decir que nosotros nos autodespreciamos aunque no entendamos que lo hacemos. Vimos algo la semana pasada. Vamos a llevar eso a la pareja. Vamos a intentar estudiar juntos un tema muy interesante, que es cómo hacer para que nuestros chicos sean chicos con autoestima alta. ¿A qué quiere decir esto? Por ejemplo, el doctor Terry Levy es un educador americano muy conocido, contemporáneo. Él dice que los chicos con baja autoestima son chicos vulnerables. O sea, que no tienen espaldas para enfrentar las situaciones de todos los días, y eso se refleja en agresividad, en inseguridad, en mal rendimiento escolar, en falta de relación con la gente, más cuando son mayores, y entonces ya se ven problemas laborales. ¿Qué podemos hacer como papás para que nuestros chicos sean chicos seguros? ¿Qué sueño más grande tenemos nosotros que nuestros hijos sean personas estables emocionalmente, tranquilas, seguras, exitosos o no exitosos? Eso es del chamay, no es nuestro. Pero que tengan estas bases bien firmes. Este es el sueño de todo mamá y todo papá, ¿no? Esto es básico. Vamos a hacer una introducción primero del tema de la autoestima, cómo funciona, cómo nace, cómo es, para intentar ver, después llevarlo a casa, que es lo que más nos interesa. Por ejemplo, es conocido lo que trae la perayá Yerash Lejá, dice que la baja autoestima, el sentir que no valgo, o que la gente no me mira, o que la gente no me habla, o que no me invita, o que en verdad, buscan a personas más interesantes que a mí. Esta cosa nace en la perayá Yerash Lejá con el famoso tema de los espías. Los espías son doce personas príncipes que son enviados a espiar la tierra de Israel, a la tierra de la perayá Yerash Lejá. Ellos ahí vuelven con un informe negativo y ahí dicen, Becham, ¿ahí dónde está? Nefilín, Benéana. Ahí vimos a estos Nefilín, Benéana, estos gigantes tremendos. Eran personas que tenían más de 15 metros de altura, así dice el Midrash. Imagínense la sensación, la sensación de una persona que se encuentra con otro que tiene 15 metros de altura. ¿Y qué dicen ellos? Banei enero cajagabin. Dicen, nos veíamos como hormigas, perdón, como cajabin, como langostas. Bejen aino veen ejen. Y así ellos nos veían a nosotros. Todos dicen que vos te veas como una langosta, ¿se entiende? Porque viven 15 metros. ¿Cómo sabés vos que ellos te ven así? Aparentemente la persona que se ve como una langosta provoca que el otro lo vea como una langosta, como una hormiga, más chiquita. O sea que el mensaje sería no es que la gente me ve como una langosta, el tema es que yo me veo así. Como yo me veo así, me veo como una persona pobrecita, despreciable, fea, sin iniciativas, no simpática, que no tiene tema de conversación y que es como depresiva y que es aburrida, yo me siento así. Y entonces, no fue la mano, pero estamos agravando la cosa para que tenga más sabor. Entonces, ahora, toda la gente me ve así. ¿Qué quiere decir eso? Es al revés. Esto quiere decir que si yo me veo una persona positiva, simpática, con ese nivel, que yo puedo servir a la gente, ahora ustedes me van a ver a mí así. Todo depende de cómo yo me veo y no cómo la gente me ve. Los terapeutas dicen que más del 85% de la población padece este tema. ¿Cómo nace esto? Nace en la primera infancia. La primera infancia es hasta los siete años más o menos, ocho años, siete y ocho años. ¿Cómo nace este problema? ¿Por qué todos lo tenemos? Casi todos tenemos esto encima. Y los que no lo tienen es porque lucharon e intentaron correctamente. Pero, ¿cómo nace? Nosotros como mamás y como papás hay dos puntos que son muy importantes. Un punto es el error inmenso de disciplinar a nuestros chicos con culpa. ¿Qué quiere decir eso? Hacerle marcar errores que no son errores y hacerle sentir a lo mejor que están incurriendo en falta cuando lo que están haciendo no es una falta. Por ejemplo, un chico de cinco años que pueda romper algo y yo le advertí que no corra, que no corra, que no corra y él giró, 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 terminó llevándose puesto un jarrón y yo le dije cualquier barbaridad. Él se siente culpable porque yo le digo que es un torpe y se lo va a terminar creyente, como vimos muchas veces, ¿no? Esta cosa, ¿quién es el torpe aquí? Yo, porque sería casi imposible que un chico de cinco años me escuche y no termine rompiendo. Ahora, si tiene 20 años y le digo no, no corras así como corres, vas a chocar y choca, es una negligencia. Sentite culpable para no hacerlo más. Estás contento si estás culpable. Si no tenés autocrítica me voy a asustar, vas a seguir corriendo a 140. Entonces, este de cinco que le indicaron culpa, le pusieron culpa que no le correspondían, ahora crece con esta culpa encima. Disciplinar con culpa quiere decir que yo le estoy poniendo ahora una mochila encima de él que él lo tiene porque te agrada. Sería anormal que con cinco años yo te diga no corras, ¿cómo no? Sería así. No te muevas. Hasta que no me digas no me muevan, no me muevo. Buenísimo. Si tenemos eso vamos a preocuparnos que tenemos un chico, no puede ser, tiene que le soberen, se le tiene que romper todo, es normal. Así funciona, así funciona, tenés cinco años. ¿Querés que te cuente las cosas de hacer con cinco años? Pero, si uno le advierte no, así como lo pasa, si uno advierte por ejemplo, en el comedor las pelotas no, está preparada la nerota y yo la pelota no, cinco años uno entiende con la pelota en el comedor no. Muy bien, ¿qué pasa ahora si usted se fue ahí a cambiar y cuando vuelve está todas las pelotas en el piso? Sí, no lo acusó. Muy bien. ¿Cómo lo maté? Muy bien. No lo maté, pero le dije, no. Muy bien, ¿cómo vas a, si te dije que la pelota acá no, esto pasa? ¿Qué le vamos a decir? ¿Más a copa dulce que vamos viendo? ¿No? ¿Seguro que no? ¿Qué diferencia hay entre entonces corregirlo y que se me hago culpa? ¿Corregirlo hay que decirle? Te dije que no lo hagas. Una cosa es decirle que no lo haga y que yo le dije que no lo haga y que no se juegue y ves, por haber jugado y mirá cómo están las pelotas. Eso está perfecto. Ahora, todo lo que viene atrás que usted no lo hace seguramente, pero todos los epítetos que usamos, los adjetivos calificativos que usamos a posteriori, eso llena a la persona de una angustia muy grande porque lo hace decirme que es un torpe neto y así y es el torpe de la familia y lo que toca romper. Es la situación de la culpa y de repente uno le dice y el chico hace caso ¿está mal? No, está perfecto. No, no, está perfecto. Si tiene esa suerte vas a hacer gol, pero sepa que normalmente no debería obedecer tan fácilmente un chico de 5 años y al ser que no y cuando yo vea que no me obedece un chico de 5 años si la disciplina con culpa constulando de persona inepta irresponsable que no valora las cosas las personas dicen eso como chicos chicos. esto provoca en él una carga emocional que lo va convenciendo que él es una persona irresponsable que no valora lo que los padres consiguen con 5 años. El problema es mío no de él. Entonces disciplinar con culpa hace que después crezcan con este rotulo encima. Uno. dos. Dar funciones no acordes a la edad. A mi nena de 8 años que cuida a mi bebé de 8 meses que ya volvemos. Ah, tengo miedo que se me caiga pero no puedo dejarte pero no entiendo. No, puedes estar con él un rato. ¿Qué es esto? Por favor. Estamos atados. Vamos, volvemos. Tiene un chichón así gigante diciendo pero no puede ser no sos capaz y cuida de él. Y seguro que no tiene 8 años. Funciones no acordes hacen convencer al que fracasó que tuvo que haber hecho algo que no hizo y en verdad el error fue mío que le di cargar una cocheira que no puede llevar. Pero yo me quería despejarme un poco está bien pero la nena no tiene la culpa. Estas cosas hacen que uno crezca con esta cosa negativa. Bueno, los chicos salen de esta primera infancia ingresan en la escuela y la escolaridad es el segundo ítem. Y al revés también, ¿no? No dar un punto que se les podía dar Ahora, ahí vamos a llegar a ese punto muy terrible. Pero ¿en qué se le dice? Por ejemplo que se le dio a un flanero explicarle que lo que hizo está muy mal explicarle que acá no se juega que acá por haber jugado pasó esto y terminó y no queremos que lo haga más. Pero no le hacemos sentir a él que ahora es puntos suspensivos por esta cosa que hace y no es la primera vez que lo hace así. Si lo hace el otro día otra vez lo hacemos después y le decimos otra vez. Y quizás hay que poner un límite más técnico de decirle si seguís acá jugando el otro día vas a tomar alguna medida. Los jugadores se están rompiendo todo. Perdón, ¿no sería mejor decirle a acá no se puede poder jugar hasta el otro lado? Sí, está perfecto seguro. Todo eso se llama disciplinar. La culpa aparece cuando yo lo hago sentir a él que por no haber tomado esta conducta que yo le recomendé ahora es esto. Él es un, es un, es un. Sale de la tendencia muy fácil, ingresa en la escuela. En la escuela ustedes saben que el derrumbe de la autoestima es brutal. Brutal, ¿por qué? Porque él tenía seis años y en su casa no era el único, hay muchos chicos, pero tiene un lugar muy apreciado. En cambio, ingresa en la escuela con 25 chicos y la persona no puede atender a uno como entiende su mamá. De cinco él es uno, acá son 25, es uno de 25, no uno de cinco. Entonces, al ser que se masifica, ahora su autoestima empieza a caerse. Y aparece otro problema tremendo que aumenta con la escritura que es la competitividad. Empezan a competir la ropa, la preferencia de la maestra, la nota más alta, quién es abanderado, quién es lo máximo. Y decimos, cuando llega a casa nosotros le preguntamos cómo te fue, ¿qué sacaste? Luego viene corriendo y nos pregunta fue la nota más alta, buenísimo, que siempre sea la nota más alta. ¿Qué es esto? Vamos a decir, sacaste 100, fantástico, pero que la que seas la nota más alta estuvo de más. O estamos orgullosos porque es el mejor chico de la mitad, está de más. Yo debo decirme, estamos orgullosos por tu 100, cómo te forzás, sos un ejemplo, pero ahí también no. Soy la nota más alta, a mí no me interesa que sea la nota más alta. Sí suma, ¿qué me quieres decir? ¿No entendí? Si hay uno que llega a 80 y su capacidad no es más que 80, él para igual que tu 100. Y quizás valga más. Porque le cuesta más. No suma. Entonces, primero nosotros, si nos equivocamos, ¿perdón? Los morines son los que evaluan. Bueno, los morines también aquí tienen estudios de los internos, es muy importante. No sé, lo contrario, cuando ponen la banderada a uno que es de 6 o de 7 y dicen, ay, cómo, si mi hijo es de 10. Bueno, pero al de 7 le costó hasta acá llegar al 7. Tenemos, tenemos. La mayoría de infancia que es lo que reciben en casa. Después, tenemos lo que pasa en la escuela. Habitualmente, los estudios dicen que ingresan en Kittahale con un ejemplo. Por ejemplo, lo que dice en los libros para roturar en Kittahale más de un 75% de los chicos en Kittahale tienen nivel de autoestima positivo. Esos chicos seguros, confiados, que no buscan ser más que los otros. Están contentos con ellos. Cuando llegan a Kittahale solamente el 5% sostuvo su autoestima. Ahora son personas que compiten y necesitan ser galardonados por enamorados por el Moré y aplaudidos por sus padres y vienen con los matas a correr. Una vez que salen de la escuela ahora enfrentan se hacen adultos y enfrentan el mundo de la calle peor que no vienen. Pero, al mundo de la calle le dicen si no tenés no existís. Directo. Empieza toda la carrera material desesperada para intentar ser alguien. Y la pareja que le toca en suerte también puede ayudar muchísimo a que construya su autoestima o la destruya. Que le exija cosas que no puede dar o que se contente con lo que tiene. Hay muchas cosas entonces empieza a jugar el tema de los logros personales el mundo del tener la belleza física que la belleza física es muy importante por ese motivo los problemas de autoestima baja son más frecuentes en las mujeres que en los hombres. Porque el hombre no gira tanto en torno a la belleza física que la mujer sí. Entonces eso la lleva a hacer cualquier cosa con tal de mejorar su aspecto físico. Todas estas cosas crean personas infelices. Vamos a ver más tarde. Por ejemplo, ¿cómo nos vamos a cuestionar cómo es el nivel de autoestima que esta persona tiene? Acuérdense que si creamos personas con autoestima positiva estamos creando personas estables emocionalmente que pueden enfrentar los tisionotes día a día. ¿Cómo se logra esperar que la escuela haga algo por esto? Porque a la escuela no le corresponde hacer esto. Y la pobre moral enfrenta a una aquí tal con 25 chicos y no puede enfrentar esto. Es normal que pase a ser uno más de los 25. Lo que nosotros podemos hacer desde clases es hacerle sentir sacarle esta cosa tremenda de que compite con sus compañeros. En absoluto. Total, absoluto. La competencia. Este es el punto más importante. Hacerle sentir que no vale más porque saca más. A lo sumo vamos a decirle que hay que ir a vos en inteligencia que no tiene. Es un regalo de llamada en total. Absoluto. Lo sacamos pero lo bajamos totalmente. A cero. Al sacar esta capacidad de competir en este hábito por competir todo el tiempo ya lo vamos a tranquilizar. Igual hay unas técnicas más interesantes. Déjenme avanzar. Pero a veces uno puede decir eso pero el entorno uno dice una cosa en la casa baja le dije que bueno que no digamos como que tiene un regalo que le dio ayer la inteligencia a todos. Pero cuando viene al colegio muchas veces allá son los morines que los suben sin digamos por una palabra que dice vos ves una cosa y dicen otra cosa. Vivimos en un entorno no podemos estar aislados o impedir la influencia del medio. Si nosotros debemos trabajar para que esa influencia del entorno no termine siendo decisiva en la personalidad de los chicos. Pero que lo va a influir es una lucha permanente nuestra contra el entorno y los chicos están en el medio. Esta es la batalla de los padres todo el tiempo. Hacer que el entorno no influya negativamente en ellos pero ellos viven en un lugar social. Pero siempre la fuerza de la casa es decisiva más que el entorno. Si la casa es fuerte con parámetros claros la casa se impone. La casa se impone. No hay opción. Por más que el moré le diga nosotros lo volvemos a acomodar en su lugar. No hay opción. Es más si él está acomodado él va a decirle al moré con respeto que no quiere aplausos. No quiero que me galardone porque saqué siete y saco noventa. No quiero hacer la nota más alta no me interesa que me pongan que me condecoren. No me gustan las cosas. Depende de nosotros. ¿Qué pasa si un chico un padre sabe que puede más y por un estado acomodible y dice bueno no, yo con un siete estoy con un ocho. No, otra vez, otra vez. No, no, no. Yo quiero que saque diez. No es que no trabajamos para que dé lo máximo. Trabajamos para que dé lo máximo pero cuando da lo máximo le decimos que no es más que su amiguito que dé un menos. ¿Qué quiere decir eso? Él viene a un proceso a contarme que es la nota más alta. Yo le voy a preguntar ¿qué quiere decir eso? No, no estoy más contento porque sea la nota más alta. Estoy contento por tu cien. Pero no porque el cien es lo máximo. De haber habido que diez chicos con cien estaría contento igual a que sea celulico. No me cambia nada. Este es el punto. No, no ha ayudado. No valoro la nota. Claro, no ha ayudado. Debo ayudar a que dé lo máximo pero no porque de lo máximo ahora lo hago sentir que es súper fácil. Este es el problema. ¿Y si no dio lo máximo? Lo ayudo a que dé lo máximo. Le digo que si yo le hago más vos podés dar mucho más. Ah, pues no. Vos podés dar mucho más. ¿Vos podés dar más? Esa duda no es... Esto no es seguro. Esto no es fuerte. Está barbado esto. Ah, o sea, no es que voy a bajar autoestima No, 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 a revés. A revés. Ahora, estas personas vamos a meternos más en el tema. Estas personas ¿Cuál es el problema que cae? Al sentir todas estas cosas de baja autoestima esta cosa que necesita ser más que lo otro termina con un cuadro muy difícil que hay muchas pasas que es muy común que es que el estado anímico de ellos va a depender de lo que la gente piense de ellos. Siempre están rindiendo examen con todos. Su estado anímico depende de cómo el Morero saludó cómo le dijeron qué no le dijeron si lo aplaudieron o no lo aplaudieron. Si estuviera con un chico preparando un examen en una semana y él sacó a 9.20 y el compañero a 9.70 va a estar destruido derrumbado los chicos que tienen baja autoestima. O sea, el estado anímico depende de lo que la gente piensa bien. Es imposible que dependamos de nuestro estado anímico de lo que la gente piensa de nosotros. Porque siempre va a haber uno que no piensa bien. Es imposible. Yo debo preocuparme que las cosas que hago sean correctas que ayer como corresponden transparentes y honestas. Ahora, lo que la gente piensa y no dar dobles mensajes, obviamente, no dar imagen que uno no es, no cosas raras, pero de ahí en más lo que la gente piensa es imposible manejarlo. No esté ni controlado lo que la gente piensa de mí. Entonces, yo no puedo esperar el aplausómetro para sonreír. Porque si no me aplauden debo estar bien igual. Esto le pasó Amán Arrayá. Amán Arrayá tenía que millones de personas se arrodillaban delante de él, pero que uno no se arrodillaba y no dormía. 500 personas dicen que es Julio en querido. No, siempre dicen lo mismo, es aburridismo, no lo tengo más. Si yo escucho que una dejo esto, que es aburridismo, no lo tengo más, mi objetivo está bajo, yo me derrumpo. Pero, ¿cómo? Me fue que es en las 491 que dijeron que viento. No, yo necesito saber que todas aplauden. Esto es bajo autoestima total. Entonces termina dependiendo. Su estado olímpico es terrible porque siempre me cruzo con alguien de que no me va a mirar bien, no me va a saludar bien, no me va a probar, no me va a... Yo no puedo depender de toda la gente. Perdón, ¿existe que en situaciones se tenga bajo autoestima y en situaciones... Como que una persona que no siempre... No, es una cosa, es una patología de base que repercute en todas nuestras formas de actuar. Vamos a ver, vamos a ver. Para los chicos no puede ser como que también... O quizás cuando todavía son chicos que se estuvo un poco. A veces les molesta más que otras referencias y a veces no les molesta y les da lo mismo. En la base, si no les molesta es porque hay algo que no tiene que les moleste, pero la base si está, la base está siempre. Una mamá hay que agradecer por los hermosos platos de comida que comemos. Acá la trató es el ABC de un ser humano. Pero hay personas que si no le dicen gracias se sienten derrumbadas, se sienten angustiadas. Se sienten, está bien, yo hice mi trabajo lo que tengo que hacer, me encanta y me agradezcan, debemos agradecer, pero si una vez lo hicimos, ¿qué pasó? O un padre ingresa a la casa y siempre espera que lo reciban como un príncipe, está bien. Que siempre sea así como un rey, llegó papá, va a todos, y si no, ¿qué? Entonces, mi estado médico es tan vulnerable que dependo de la cara que cada persona que me está mirando. Muy difícil. Pero eso no depende de la fuerza, de la persona. Y viven, dicen que se embarcan, por ejemplo, en lo que se llaman gastos sociales. Se embarcan en gastos sociales. ¿Qué es esto? Por ejemplo, vacaciones que no pueden cubrir, porque queda feo que van siempre en el mismo lugar. Siempre depende de lo que la gente piensa. Escuelas que tienen cánones que son altísimos, gastos altísimos, cosas mensuales impagables, porque para que la gente el día que llovía hay ropas costosísimas, autos costosísimas. Es toda una situación desdibujada por el impacto que yo provoco en la gente, porque mi estado anímico depende de lo que ellos piensan en mí. Totalmente, absolutamente. Ahora imaginen yo a esta persona que dijimos, educada con culpa, pasó la escolaridad que es un momento muy difícil y la casa no supo sostenerlo, encima después sale a la calle y no logra forjar un patrimonio, no logra ser exitoso como el mundo occidental lo considera. Esta persona ingresa por la puerta de su casa, ¿cómo es él? ¿Cómo es ella? ¿Quién y cómo se conviven con los que no se hacen? Hay cuatro o cinco puntos que son muy importantes, no se sientan identificados, yo me siento identificado con todos, pero para que se consuelen. Por ejemplo, son personas autoritarias, nunca tienen, nunca ceden la razón, porque la estructura de la persona de bajo autotestima es una estructura de una persona que nunca acepta que se equivoca, porque es tan frágil internamente que si él siente que se equivocó en algo, se da un bajo. Una persona de bajo autotestima positiva se equivoca y dice, me equivoqué ¿y qué? Perdón, ni disculpas, me equivoqué. Tengo derecho de equivocarme y hubo obligación de corregirme. Pero si me equivoqué, no pasa nada que me equivoqué. No soy menos porque me equivoqué. No aceptan críticas de nadie, no perdonan a nadie, les cuesta mucho dialogar, no pueden hablar, no aceptan errores, son autoritarios totales. Muy difícil convivir con ellos. Y no solamente esto, que esto crea toda una espada en la casa, que los chicos también crecen con esto. Cuando yo digo la última palabra es mía, ¿por qué? ¿Cómo funciona así? Yo, cuando hablamos acá, la palabra final la tengo yo. Yo puedo darle motivos y él puede decir, no lo comparto, yo digo la verdad, perdón, en casa vamos a hacer A, yo digo A. Te expliqué, te expliqué, te expliqué, me dijiste que era B, pero no decidimos esto, decidimos nosotros. Esa es una cosa, otra cosa es decir que la razón es siempre mía, que la última palabra siempre es mía, es diferente. No puedo actuar de esa manera. Ahora, el punto más interesante es, que nos preocupa a nosotros, ¿cómo hacemos para que nuestros chicos sean personas con autoestima positiva? Y así van a ser personas estables, cordiales, que saben disculparse, que piden consejos, que escuchan críticas, maravilloso, que saben hablar, que no se nos... ¿Cómo hacemos para transformarnos? ¿Qué hacemos? Todos los educadores coinciden en que autoestima es igual a una paternidad solicita. ¿Qué quiere decir eso? Dice el doctor Terry Levy que existe un concepto educativo que se llama apego. Apego quiere decir que los chicos perciben que nosotros estamos pendientes de ellos y somos importantes y son importantes para nosotros. Esta cosa que se llama apego, él dice que a mayor apego mayor chance de superar traumas. ¿Qué es apego? Atención, afecto, tiempo, disponibilidad. Que sientan que podemos dejar lo que estemos haciendo si lo necesitan. Apego, cosa de apego. Es muy... Fue conocido que en la década del 30 en los Kibbutzim en Israel se empezó a poner de moda las famosas casas comunitarias para los bebés y para los chicos de primera infancia. El Kibbutz estaba trabajando de sol a sol con su esposa también. Entonces los chicos de un año a ocho años iban a casas comunitarias y para él pasaban todo el tiempo comían con los padres los padres los visitaban para que yo volviera a casa ocho o nueve de la noche del campo trabajando fulminado y que estén todos los chicos llorando ya no puedo al tiempo para el Kibbutz esto no le rinde. Casas comunitarias con doscientos trescientos cuatrocientos chicos los padres los visitan esto fue muy famoso. La última casa comunitaria en un Kibbutz al norte de Israel se cerró en 1998 en 1998 tenía doscientos sesenta chicos y hay una una israelía hora biezer una mujer de Ben Haifa hoy en día que concluyó que las casas comunitarias fueron un fracaso espantoso porque ellos comprobaron que los chicos que pasaron varios meses ahí adentro una especie de un ser no sé hasta los ocho años si, si dormían ahí seguro obvio dormían ahí los chicos los padres no necesitaban no, no los chicos dormían bien a las casas de ellos dormían ahí durante almorzaban por los padres cenaban por los padres pero básicamente ellos tenían su lugar como que estaban acá a media cuadra ahí estaban los chicos estamos a media cuadra ¿cuál es el problema? te vemos venís, vamos casas comunitarias ¿cómo termino el tema? aquí sí fue un fracaso total porque al ser que sacaron a los chicos el concepto del apego a los padres disparó un estudio muy profundo con ellos disparó una serie de problemas psicológicos con la crisis baja autoestima inseguridad agresividad bajo rendimiento escolar bajo rendimiento laboral adición a drogas y alcohol esta mujer ahora bien se describe que después de 50 años de fracaso de fracaso terminaron cerrando la última casa porque hicieron cuenta que era una destrucción ¿cuál era el motivo? ¿cuál era el punto? y cuando tienen un año o dos años y lloraban de noche no estaban los padres al lado ¿cuál era el punto? sentían que estaban desconectados de sus familias el apego es igual a autoestima más apego tiempo atención afecto disponibilidad esta cosa maravillosa a mayor apego mayor equilibrio emocional más desapego destrucción ¿qué aprendemos de esto? dice más por ejemplo nosotros queremos que los chicos cuando más atención le damos ¿sí? más dependiente se hace liberados 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 la sobra de protección del síndrome famoso de la E.G.M.M.E. este síndrome común es producto de males inseguras por ejemplo una cosa es que no sé que es protegerlo que es sobreprotegerlo habitualmente si yo le doy de comer va a pinchar una papa frita digo no pinches mamá te pincho por vos no es un placer para mí y eso no es atención eso es enfermizo hay límites entonces si ellos dicen ya las escuchan no se lo olviden dice así vieron que al revés que cuando más atención le daban en los primeros 5 años sí sí la sobra de protección enfermiza esto no esto ya es demasiado una atención normal la vida es normal cuando más atención le daban más independientes se hacían al revés no es que ahora lo estoy creando dependiendo de mi total se ve al revés el apego hace que se formen estructuras de pensamiento y psicológicas sólidas y ahora es una persona independiente adulta impresionante al revés al revés los chicos que los dejaban llorar los chicos que los primeros 9 meses los dejaban llorar en forma indiscriminada los dejaban cerrar la puerta que llore hay que dejarlo llorar los chicos tenían después menos apego la conducta esta de las criaturas que se les deja llorar los doctores son una autoridad americana muy importante el tema de fin muy importantísima y el libro también lo traje al español les dicen que es exactamente al revés dejarnos llorar es la mejor técnica para los padres para nosotros es fantástico podemos alboros en las abejas ahí te escucho cerramos la puerta no cerramos la puerta un poquito de luz porque si no eso es muy traumático que sepa que escuche voces que estamos hablando antes de empezar al lado pero que llore eso es a la vez estos chicos que lloran 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 el desarrollo que es apego terrible se levantan más de noche después él tiene después síntomas de cansancio durante el día diurno que no tendríamos que hay que hacer entonces cada vez nos tiene dominados cada vez que llora hay que suspender todo y estamos al lado de él ¿cómo es? dos de la mañana tres, cuatro, cinco así, fin dice no hay una diferencia entre el llanto por un berriche por un enopo por un capricio y el llanto por angustia un chico de uno no se le está que puede estar soñando puede tener miedo de estar sola tal que llore tiene ocho meses no está manipulando que llore que llore ¿cómo que no? la gente hay un libro entero que dice que hay que llorar y no 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 entonces eso no le va a decir usted lo está que son raro muy mal no lo va a sacar más con su pieza está mal o sea ha dejado llevar el libro está mal está mal o sea el llanto por angustia debe ser atendido de forma inmediata por eso somos padres el llanto por angustia el llanto por un capricho por un enojo entonces no le dimos al chupetín y ahora está en la pieza gritando descontrolado a ese sí ese grita un dientero seguro claro que llore dos horas por los chupetín se lo deja no pasa nada uno sabe que es por un chupetín que llore dos horas no pasa nada tal cual pero sin sin sania o sea no cerramos la puerta no la puerta abierta el chico está batallando llorando en el piso perfecto seguí batallando no te lo hagas muy bien está bárbaro siempre cuando te manden a la carne está bárbaro oye 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 a los chupetín a los chupetín a los chupetín a los cuatro chupetín la familia hacía minutos traen el bebé había nacido hacía 40 minutos traen el bebé un país muy bien agarra le dice es una de las familias la tenía el papá ¿no? al que hace la mamá le fijaron la cuna un segundito para ayudar a las mamás que tenían a hacer que le empieza a llorar dice no no puede ser ya me están manipulando pero yo no 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 de razones no están manipulando no se hace 40 minutos ¿cómo puede estar ¿cómo puede manipularlo con 40 minutos? no existe no existe siente el desapego de la falta del contacto físico que es un mamá que levantarlo y ponerse encima de ella y va a parar a llorar entonces la situación es alejar lo que yo indiscriminadamente eso alimenta el desapego y esto no es un chiste acá dice esto puede dar problemas psicológicos graves en casos extremos uno lo deja lo deja lo deja y lo deja estas casas comunitarias se sanaron después de 60 años de experiencia porque ellos sostenían que era lo correcto para ellos independizaban y los padres podían rendir más y terminaron yendo para atrás porque también se hizo un caos de personas desatendidas y una persona desatendida es una persona que tiene autoestima baja igual hoy está contento mañana está eufórico después está depresivo está psicotímico depende mira la cara de las personas a ver si lo aplauden y cuando lo aplauden es el más feliz y cuando no lo aplauden está derrumbado igual se puede revertir según se puede revertir por eso estudiamos porque todos tenemos esto encima de nuestro total sin duda sin duda sin duda por ejemplo que nosotros debemos trabajar para cultivar la autoestima ¿no? ¿cómo hacemos? para cultivar la autoestima positiva en los chicos ¿qué hacemos? lo primero la base es una vida bastante espiritual ¿por qué las personas con vida espiritual rica son personas más con autoestima más positiva? podemos darnos cuenta muy fácil por ejemplo un moré con autoestima positiva y un moré con autoestima reactiva ¿cómo nos damos cuenta? automático en cinco minutos sabemos quién es cuando se pone intenta le preguntan cosas y por ahí hay cosas que no siempre sabe intenta contestar sistemáticamente todo lo que le preguntan cuando le preguntan algo que realmente es muy difícil no saben contestar pero no lo encontraron en un punto que se confundió pierde los estribos y siente que lo están avasallando usted está enseñando lo que usted sabe si se siente avasallado porque lo chico le dice usted está sintiendo que debe siempre imponerse sobre él como él ahora se impuso sobre usted con su lógica que tiene razón usted se siente avasallado un moré con autoestima positiva ¿cómo es? le dice la verdad lo que dijiste es fantástico no tengo respuesta para vos no tengo idea veo tengo un texto pregunto a alguien que sepa más que yo te digo no tengo idea Hazal Cobalú buenísimo vamos a anotar la pregunta te felicito autoestima positiva todo lo tengo que saber todo lo tiene que contestar porque al ser autestima baja al ser quien siente que alguien no puede contestar siente que ya su imagen se derrumbó error tremendo porque vivió siempre del éxito el éxito siempre todo perfecto error y eso es responsabilidad nuestra total los papás tenemos que enseñarle de que no siempre va a saber todo y no siempre va a ser el mejor no es así hoy sacaste 100 mañana puede sacar 70 no es así no alimentarle esto si uno sabe que no hizo esfuerzo parece 70 cuando se hizo esfuerzo vamos a ayudarlo a que entienda que debe forzarse si uno sabe que con un poquito de esfuerzo sacaba un 7 un 8 un 9 que yo la nota que fuera y ve que estamos seres cuando nos dijimos recién uno trabaja estimula a que porque no se es mediocre muy bien entonces ¿por qué motivo una persona rujaní espiritual tiene autoestima más positiva? cuanto más rujaní tenga más estable emocionalmente es esto es matemática ¿por qué es así? por la alumnado es que todo o sea que no aprende porque uno de los principios básicos nuestros es que somos importantes a los ojos de Goriolando vos sos importante no se pasa que la gente te lo diga vos ya lo sos entonces él sabe que él es importante que tiene una función en el mundo que solo él puede hacer y si es el motivo por el cual vive si todos teníamos la misma función tenemos todo demás cada uno vino a hacer algo que no sabemos que es y lo que vos haces no lo puede hacer nadie en el mundo por vos por eso vos estás vivo para hacer lo que se espera de vos solo vos somos importantes independientemente de lo que consigamos lo que la gente piense es independiente total absolutamente el mundo espiritual lo aparta del concepto material cada vez más y ya queda menos vulnerable de conseguir o no conseguir ven que es tremendo uno en este mundo aquí adentro este microcosmos aquí en Yaretz Iván Barujayem no hay eso pero uno sale a la calle y uno dice esta persona sale a la calle y va a depender lo que él consiga para el estado anímico con el cual va a volver a la noche es tremendo porque es una cosa tan variable que no depende de él o sea uno se levanta a la mañana con pánico ¿qué va a pasar hoy conmigo? cambio el otro no se levanta va a hacer lo que tiene que hacer y cuando vuelve es en un callo negro eso es lo que tiene no arca su valor a lo que consigue pero el entorno como decimos antes a veces el entorno uno lo lleva no no a veces siempre lo lleva es una lucha permanente seguro pero otra vez por más que uno tenga mucho rujaní al momento de traer la perna ságua traer un éxito en la casa hacerlo mejor en el medio se puede frustrar depende de cómo nosotros lo educamos depende de cómo fue educado él sabe que el éxito no está en sus manos va a ser desfilada para que tener lo mínimo ponga un tener existencial pero sabe que el éxito material no está en sus manos y si no lo sabe tiene que estudiar más el punto básico por ejemplo por una vez hace muchos años atrás con un show en el interior una mujer mandó un mail haciendo una pregunta hablamos de este tema lo mejor decía así tengo 50 años tuve un fracaso sentimental tras otro no lo he deformado todo lo que yo soñé nunca lo conseguí estoy a cargo de un papá anciano enfermo y una hermana menor discapacitada cuando abro los ojos a la mañana a veces tengo que hacer fuerza para pararme cuando vuelvo a tomar contacto con mi realidad no quiero pararme tuve un cuadro depresivo muy grande hace muchos años salió para lo que ayer salió pero es más cuando se une con su entorno de mujeres de su edad un poco más jóvenes en cursos y cosas que organizan hablan de temas que ella no tiene parte o hablan de sus hijos o sus maridos o sus casas que ella no pudo construir esa pregunta ¿cómo se hace para tener un sistema positivo así? ¿qué hago? ¿cómo hago? entonces es obvio que el mundo de esta mujer es mucho más difícil que el mundo nuestro sin duda total, absoluto pero ella tiene un problema más grande todavía que ella quiere hacer una torta de chocolate que tiene harina y agua todas las compañeras con hijos con casas con marido con parmazá todas ellas tienen torta decorada ella tiene harina y agua la única chance que ella tiene para pararse de la cama es levantarse con la ilusión de comer pan hacer con lo que tiene el mejor pan que puede pero si quiere hacer con el mundo que tiene una torta decorada con frutita va a vivir frustrada y arrucada no hay otra opción que aceptar la charla más aceptar lo que yo tengo este es mi papá anciano que debo cuidar esta es mi pobre hermana que depende de mí y esta es mi situación hoy y más cuando logra aceptarse y logra sentir que este es su mundo y ahora harina y agua hago el mejor pan intento sacar el mejor gusto que puedo cuando intenta y lo acepta ahora también ella cambia y quizá ahora también la gente se fije más en ella y quizá su aspecto cambie también y su forma de hablar cambie también y sea más positivo y quizá pueda construir lo que ella sueña porque ella cambió y se aceptó si siempre viene combinando lo que el otro tiene por más que sean cosas que el otro tiene que son básicas que todas las soñamos toda la gente es normal no es que está pidiendo tener un departamento de mil metros pide cosas normales y su hermano normal con sueños normales en hilos lógicos pero no los tiene entonces no hay que tener aspiraciones si pero que pasa cuando la aspiración no llega este es el punto la aspiración es humana total fantástica es más son aspiraciones espirituales un hogar una casa hijos pero que pasa cuando no que hacemos ahora ahora llegó ahora que yo tengo esto no es porque ahora es agua que hago entonces no tomo nada me quedo así hasta que después de una semana lo haré no me voy del mundo para no tomar agua no digo este es el mejor siento sal no tengo más que agua esto es lo más rico del universo para mí pero ella no tiene que tener una esperanza de algún día seguro que sí pero para tenerla debe primero aceptar todo el carajo si no mi esperanza va a tener para quedar en cama no van a ocupar ni pararse por ese motivo uno de los puntos más importantes para construir la autoestima de los chicos es enseñarles que deben aceptarse como son por él no tiene esa inteligencia y como él lee y hace lee un tema y ya en los 5 minutos ya los sabe y se va a jugar yo soy 3 horas no es terrible a él le dio un coeficiente a vos te dio otro diferente vos sos así porque yo soy así salí feo y él salió así porque yo no tengo como él así bueno pues vos sos así él es asado pero no puede no quiere decir eso perdón que me interrumpí no quiere decir eso que él sea menos feliz que el otro si él si esta mujer se acepta presten atención si ella se acepta va a disfrutar de comer su pan igual igual que el otro disfruta de comer su torta igual todo depende de que se acepte que es lo que tiene si no se acepta es imposible eso no quita que él también trabaje para buscar y para conseguir una pareja así que esto seguro que sí pero el primer paso es aceptarse si no no hay solución la persona con baja autoestima vive añorando el mundo del otro nunca acepta lo que tiene y es una angustia permanente porque siempre hay alguien más inteligente que yo más picaro que yo más lindo que yo con más dinero que yo con más suerte siempre hay alguien entonces siempre se va a sentir mal no existe perdón no se le puede decir que aprenda de ese chico digamos que no jamás jamás yo le puedo decir por ejemplo debe ser más educado la verdad que así no esa forma de hablar no está bien así no está bien que hables así pero no puedo decir mirá aprender dejar en cómo hablar jamás la comparación es una disrupción comparar quiere decir no admirar cuando una persona se siente que es comparada con otra la primera reacción es hacerlo mejor que lo que hacía antes aprende de tu hermano aprende de tu papá aprende de mi papá espero comparar mirando yo a mi hijo le digo vos que te pensás que es rab se hizo rab de la mañana de la noche o que uno se va formando de a poquito la midot la hablar de lejeres yo te estoy diciendo que un rab es una persona espiritual que trabajó sobre sus midot y yo a Celeste con mucha fuerza fantástica pero no quiero decir ¿por qué no sos como él como ese rab porque cada vez que se cruce con ese rab le vas a recordar todas las veces y la recumina en serio es así es así aquí tenemos un tema de pareja en el cual el marido decía yo la verdad que yo no quería mucho mi rab hasta que mi esposa me empezó a comparar siempre con él y ya la verdad que ya me siento molesto me molesta que me comparen con él pero es el rab sí pero me molesta porque él siempre tiene lo que yo no tengo yo puedo mostrar el rab como la figura emblemática de una persona espiritual pero no personificado ese aprender del señor tal no digan eso nunca por favor porque eso va a hacer que al señor tal se lo termine en los que pero es tan mal que uno diga mirá que bien estos chicos cómo se visten prolijos o mirá que bien esta nena como se peina tan mal que le diga a uno así cuanto menos cuando menos cuando menos individualizamos hace falta yo puedo decir que es lindo peinarse bien porque yo voy a decir la pendeja esta nena como se peina no porque la ve que está linda prolija va a depender mucho de cada uno de ellos no como eso tres minutos más para terminar el tema cuáles son los beneficios entonces de crear esta persona ahora vamos a hacer al revés le damos atención tiempo disponibilidad la el apuro de esto es que nosotros decimos como estamos disponibles con ellos con nuestras ocupaciones pero es una atención en calidad de tiempo y no en cantidad de tiempo como se habrán imaginado yo puedo estar disponible por ejemplo X no sé a lo mejor el otro día mi hijo se dice mi hija se saca una muera o sea no existe en mí que yo no la llame media hora después a ver cómo está aunque yo la vea a la noche por un tema X una reunión social yo no puedo esperar ocho horas debo llamarla antes para preguntar cómo sé que todo esto significa que yo en la mitad de la actividad laboral puedo cortar esto porque estoy pensando si está con dolor o no está con dolor qué pasó con ella esto se llama apego no es cantidad de tiempo porque ni la vi levanté el teléfono y la llamé fue suficiente cuando yo la encontré después ya sabía cómo que había pasado no me enteré y así con cada cosa es situación de tren ¿no? es más difícil tres beneficios con esto terminamos tres beneficios de tirar a estas personas con apego con atención con tiempo con afecto que sientan que estamos disponibles para ello que lo hacen sentir el apego es igual a autoestima y autoestima es igual a equilibrio emocional tres beneficios uno perdón, perdón es muy lindo pero eso no va eso no va a manejar nuestro estado no va a manejar nuestra autoestima es hacia arriba el problema es como nosotros fuimos como nosotros fuimos educados qué atención recibimos de nuestros propieditores seguro que suma la verdad que es para pensar es para pensar no sé decirlo es para pensar el tema pero seguro que suma pero nunca como la atención que los nunca es lo mismo la atención que usted le da a ellos que la atención que los hermanitos le pueden dar a él por ejemplo los padres son los padres son irreemplazables pero quizás ya hizo cuando los padres son más grandes claro o sea en nuestra edad que nosotros no es como nuestros hijos chiquititos sino quizás de ella que recibamos atención de nuestros hijos cuando somos mayores no, que nosotros le pasamos a esos padres por eso por eso es lo mismo es igual la verdad que no sé francamente no sé no, no, no es fácil dudarla no, es fácil dudarla no, a mí me parece que sí porque los padres se vuelven con un poco como chicos de mambo entonces creo que no está mal si no pueda quieren estar puede ser puede ser puede ser a veces el objetivo positivo ayuda a que uno no conteste con ni siquiera no es que yo la tenga por eso tres cosas entonces tres beneficios que son fantásticos uno es estabilidad emocional no depende de la gente no dependen del aplauso de las personas no dependen de la sonrisa de las personas no dependen seguro que dicen nos aplaudan estamos felices nos encantan y nos aplaudan pero ser aplauso dependiente es un dolor de cabeza no dependen dos disfrutan de los logros ajenos o por lo menos no se acomplejan cuando el otro tiene lo que él no consiguió digamos que no disfrutan pero por lo menos que no se acomplejen y tercero es la habilidad hogareña son personas que aceptan críticas que piden consejos que se disculpan que saben hablar que no son autoritarios que no tienen miedo de equivocarse y disculparse esto es básico y cuarto diríamos como dijimos al comienzo que si son personas así seguramente que los hijos van a copiar o sea que hacen lo que ellos creen que es correcto y terminan influenciando a las personas que viven en su casa es fantástico ¿cómo se logra esta cosa? con el apego una cosa más que les conté muy rápida este doctor Terry Levy son chiquititos ¿cómo? todo esto se forma desde el primer la semilla de la baja autoestima se inculca en esos primeros siete o ocho años diez años ¿hasta esa edad? claro este hombre Terry Levy tiene un estudio que decía y me lo salté muy rápido que ellos se valoraron chicos al año de edad y tenían un cuadro un porcentaje de apego muy bajo o sea no estaban casas con los padres bueno otra vez no se han buscado que ellos no estaban físicamente los padres no eran padres presentes no eran una paternidad solísica no estaban encima no estaban pendientes al año y a los diez años a los diez años un altísimo porcentaje de más de un 40% de estos chiquitos eran agresivos tenían bajo rendimiento escolar eran inseguros competitivos con un objetivo más bajísimo los otros los que tenían padres presentes quizá la sobreprotección si aún tenemos que no nos gusta pero mejor así que de otra manera ¿no? presentes todo el tiempo eran más rendimiento escolar formaban hogares más instables más ubicados un tema positivo tema muy eterno que va y viene permanentemente pero esto muestra de que todavía cargamos con este problema encima no hay que trabajar gracias señores gracias